Tío John, ¿de quién es esta casa? No lo sé, Wendy. Tal vez alguien lo dejó ahí. Tío John, ¿puedo jugar con él? ¡Es genial! No puedes jugar con eso. Esta casa de juguete pertenece a otra persona. Tenemos que devolverla. ¿Cómo hacemos eso, Tío John? No sabemos a quién pertenece. Lo sé. Podemos llevarla a la policía, Wendy. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿En qué puedo ayudaros? ¡Encontramos esta casa de juguete! Sí, no sabemos de quién es. ¡En serio! ¡Vamos a ver! ¡Oficial, oficial! ¿Qué pasa, Tío K? ¡Verás! ¡Perdí una casa como esta, oficial! ¿En serio? ¿Dónde la perdiste? ¡Lo perdí en el patio trasero! ¡Oye, oye! ¿Qué pasa, Tío John? Encontramos esto también en el patio trasero. Creo que es tuyo, Tío K. ¿En serio, Tío John? ¡Gracias! ¡De nada! ¡Mmm! ¡Estaba a punto de venderlo! ¿En serio? ¡Sí! ¿Tío K? ¿Por cuánto vas a vender la casa de juguete? ¡Sólo por 40 dólares, Wendy! ¡Y tienes estas dos sillas! Tío John, ¿me lo compras? ¡Vale! ¡Aquí está tu dinero! ¡Aquí tienes, Wendy! ¡Gracias! ¡Gracias, Tío K! ¡Gracias! Tengo que irme. ¡Yo también! ¡Adiós! ¡Oh, Wendy! ¡La casa se ve genial! ¡Sí! ¡Mira esto! Wendy, ¿puedes jugar sola? Tengo que trabajar en mi jardín. ¡Vale! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta casa de juguetes es muy guay! ¡Tiene un vestido bonito! ¡Algunos maquillajes y joyas! ¡Tiene un oso de peluche rosa y un perro! ¡Y una bella princesa! ¡Eh! ¡No hay nada aquí! ¡Oh! ¡Necesito flores para decorar mi casa de juguete! ¡Preguntaré a Tío John! ¡Hola, Tío John! ¡Hola, Wendy! Pensé que estabas jugando en la casa de juguete, Wendy. ¿Qué haces aquí? ¡Necesito flores para decorar la casa de juguete, Tío John! ¡Lo siento, Wendy! ¡Mis flores aún no han florecido! ¡Oh! ¡Sí, Tío John! Pero... ¿Me ayudas a encontrar flores, Tío John? ¡Las necesito! Lo siento, Wendy. No puedo ayudarte. ¡Ja! Tengo una idea. Puedes usar el agua para hacer que florezcan más rápido. ¡Vale, Tío John! ¡Probemos! ¡Bien! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Tío John! ¡Funcionó! ¡Mira todas estas flores! ¡Genial! ¡Sí! ¡Han florecido, Wendy! ¡Sí! ¿Puedo llevármelas todas, Tío John? No puedes llevarte las todas, Wendy. Yo también las necesito. Así que puedes llevarte dos. ¡Bien, Tío John! ¡Elijo dos! ¡Bien! ¿Cuál te gusta? ¡Oh! ¡Me gusta esta y esta! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Adiós, Tío John! ¡Adiós, Wendy! ¡Pondré esta flor aquí! ¡Y esta flor aquí! ¡Wow! ¡Es tan bonito! ¡Hola, Tía Rose! ¡Hola! ¿Qué haces aquí, Tía Rose? ¡Pareces cansada! ¡Hace mucho calor hoy, Wendy! ¡Estoy tan cansada! ¡Tía Rose! ¡Entra a mi casa de juegos! ¡Es agradable y con sombra! ¡Gracias, Wendy! ¡Pero no creo que haya suficiente espacio! ¡No te preocupes, Tía Rose! ¡Me ayudas! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Guau! ¡Qué guay, Wendy! ¡Hay dos habitaciones! ¡Sí! ¡Y también hay dos sillas! ¡Tienes este! ¡Y este! ¡Tía Rose, por favor! ¡Siéntate! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Pongo la mía aquí! ¡Tía Rose, ¿te gusta? ¡Sí! ¡Me gusta mucho! ¡Tu casa es muy bonita! ¡Uuuh! ¡Pero ahora tengo mucha hambre, Wendy! ¡En serio, Tía Rose! ¡Lo siento! ¡No tengo cocina para hacer comida! ¡No te preocupes, Wendy! ¡Puedes usar mi parrilla allí! ¡Vale, Tía Rose! ¡Oh, Tía Rose! ¡No tenemos comida para cocinar! ¡Pero tengo tanta hambre, Wendy! ¿Qué hacemos? ¡Ah, Tía Rose! ¡Podríamos ir a pescar al estanque de allí! ¡Bien! ¡Vamos, Wendy! ¡Vale, Tía Rose! ¡Tía Rose, voy a pescar! ¡Bien! ¡Y luego lo ponemos aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Quiero este! ¡Quiero este! ¡Y este! ¡Creo que es suficiente, Wendy! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Hagamos pescado la plancha! ¡Bien! ¡Este! ¡El rojo! ¡Y el rosa! ¡Wow! ¡Eso huele muy bien, Wendy! ¡Le doy la vuelta! ¡Oh, Tía Rose! ¡Te lo voy a poner en un plato! ¡Genial! ¡Gracias, Wendy! ¡Gracias por ver nuestro vídeo! ¡Esperamos que hayas disfrutado del show! ¡Recuerda suscribirte a nuestro canal y haz clic en el botón de la campana! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!